¡Hey! ¿Qué es los ciudadanos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy estamos aquí en una nueva aventura en Minecraft. Y es que vamos a investigar una base secreta. Una nueva base secreta. Esta es la base secreta de Don Cangrejo en Minecraft. Supuestamente está por aquí cerca. Y wow, oigan, se me hace muy raro que haya palmeras en el desierto, eh. Esto es poco común, esto no es normal. Y bueno, yo empecé a grabar porque empecé a ver bastantes estructuras extrañas. La primera es esa de ahí al fondo, que ya la vieron. Y es que esa estructura, si le ponen algo de atención, tiene una, dos, tres espadas clavadas en el suelo. Hay golems, mutantes. Miren qué bonito y qué fortachón se ve ese golem. Y es como una casa de madera. Yo claramente vengo bastante preparado con mi espada del Wither para atacar a cualquier mob que se venga. Y miren, justo se está haciendo de noche, así que esto va a ser bastante más complicado, pues los mobs son muy difíciles en este mundo de Minecraft. Esto tiene tres espadas clavadas en el suelo, pero solo una tiene un bloque de esmeralda. Las otras tres parecen como si faltara de completarse, si se dan cuenta. Como que hace falta que las completen, o no sé qué significarán o qué significado tengan estas tres espadas. Tal vez se refiera a los tres mosqueteros, no tengo ni idea. Y, ok, ¿qué es esto? ¿Hola? ¿Hola, qué es esto? Es un aldeano. Miren, brota sangre. Significa que el pobre ya no está con vida. Y este igual. Tranquilo, tranquilo, tranquilos. Allí hay un aldeano sorprendido que está a punto de atacarme. ¿Qué es eso? También es un creeper mutante. ¿Y el golem mutante viene a por mí también? Ok, qué bueno que tengo esta espada de Wither con cada ataque que doy. Si se dan cuenta, como que envenena al rival. Listo. Y tiene también bastante daño, por lo cual es increíble. Nos va a servir muchísimo para el combate. Y allá al fondo tenemos un golem peleando contra araña. Ok, una araña. Estas arañas no me gustan mucho porque estas arañas no me dejan moverme. O sea, una vez entro en su telaraña es muy difícil salir. Pero miren, allá al fondo el golem está peleando contra esqueletos y contra distintos mobs. Vamos a pelear contra el esqueleto. Pero miren, ahí viene el creeper mutante. Ok, ahí viene el creeper mutante. ¿What? ¿Dónde está? Ok. Creí que había desaparecido, pero no aquí. ¡Oh, my God! Tiene movimientos bastante interesantes, bastante increíbles diría yo. Ok, si los golems me ayudan... Ahí está, los golems me están ayudando a pelear. No puede ser, lo van a explotar. No lo exploten. Vamos, 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 que tenemos que... ¡Hala! Ok, voy a comer un poco de comida. ¡Me está atrayendo hacia él! ¡Me está atrayendo hacia él, chicos! Ok, listo. Logramos acabar con él. Muy bien. Entre el golem y yo... ¡Oh, miren! Y un huevo. Tengo un huevo. ¿Dónde quedó el huevo? ¿Dónde quedó el huevo, chicos? No se fue por ninguna parte de... ¡Lo tengo arriba! Ok, ¿y qué hago con esto? ¿Dónde o cómo lo coloco? A ver, aunque supongo que si coloco el huevo va a nacer el bebé que está adentro, ¿no? Pero, pero... No lo quiero tener encima de mí. ¿Qué miedo que nazca en mi cabeza, no? No, no lo puedo... No lo puedo poner en el piso. No importa. Vamos a investigar qué es lo que está pasando aquí. Aquí hay un cactus. Aquí hay otro cactus. ¡Ey, miren! Aquí hay un spawner. Y es de creepers mutantes. Lo vamos a quitar. Y cuidado que nos viene a atacar uno de estos aldeanos que son como monstruos. Miren, tiene sangre en su cabeza, sangre en sus ojos. No sé. Ok, vamos. Vamos a atacarlo. Listo. Ahí está. Pues muy bien. Logramos reventar de alguna u otra manera esas espadas. No sé si para bien o para mal. Pero el chiste es que lo hicimos. Y si se dan cuenta... Bueno, este huevo me va a estar molestando aquí. ¡Hala! Lo exploté y me dio pólvora. No puede ser. Espero que el huevo no haya tenido un bebé dentro. Si no, me sentiría bastante mal. Y miren, aquí hay un cuerpo de un aldeano que está, pues, sin vida. Aquí hay otro cuerpo de otro aldeano sin vida. Y si se fijan, ahí arriba hay villagers de estos de color gris. Y bueno, no me caen bien ni a mí ni a muchos de nosotros. Pero están ahí arriba. Y al parecer tienen como spawners ahí dentro. Yo creo que lo mejor sería acabar con ellos para ver si así podemos entrar a la base secreta de Don Cangrejo. Vamos a entrar por aquí por un costado. ¡Pum! Listo, uno funado. Muy bien, acabé con la vida de uno. Genial. Y este... Bueno, estos que están acá arriba... ¿Qué es esto? ¿Es una jaula? Tienen como una jaula. Los tienen encerrados. Y miren, aquí tienen como un mapa del tesoro o... No, es como para hacer cosas, ¿no? No sé, es bastante extraño, chicos. Pero muy bien, vamos a subir. ¡Pum, pum! ¿Y dónde están las escaleras para subir acá arriba? No hay escaleras, ¿verdad? Tendré que subir a la antigua. Muy bien, pues tendremos que subir a la antigua. Genial. Acabamos con este otro Pillager. A ver, tengo que romper esto. Tengo que romper esto también. Listo. Ahí está. Acabamos con él. Fenomenal. Y vamos a acabar también con esto. Muy bien, para que no se spawneen más. Y dentro del cofre no encontramos absolutamente nada. Pero miren, tenemos aquí unos cuantos Pillagers. Hola, miren, hay comida. Aquí hay, bueno, hay heno. Ok, pues no están tan mal, ¿eh? Hola, señores Pillagers, ¿cómo están? Hola, Maga, muy bien, ¿y tú? Hola, ¿qué hablan y todo, eh? A ver, aquí hay un cofre. No, no hay nada en este cofre. ¿Quién los trajo aquí o cómo? ¿Qué pasa? No, pues Don Cangrejo nos puenteó aquí para que no supiéramos dónde está su base secreta. ¿Cómo, cómo que Don Cangrejo hizo esto? Entonces, ¿Don Cangrejo hacia dónde se fue? Corría hacia el desierto, pero no vimos hacia qué dirección porque nos encerró aquí. Ok, chicos, pues tenemos información nueva entonces. Entonces, sabemos que la base secreta de Don Cangrejo, el monstruo más, bueno, no es el más temido, pero es de los más temidos en el mundo de Minecraft, o al menos en mis mundos de Minecraft, se fue hacia el desierto. Y al parecer su base secreta está hacia este lado. Miren, esto podría ser su base secreta, pero es más una rabín cualquiera. Las bases secretas suelen ser estructuras como esas generadas en medio de la nada que son adueñadas por monstruos, precisamente como esa estructura de allá y como esa estructura de allá. Ambas son candidatas muy propensas a ser la base secreta de Don Cangrejo. Y allá al fondo hay un globo aerostático flotando que seguramente también tiene algo que ver. Cuidado con el creeper que nos ataca, muy bien, logramos acabar con el creeper, fenomenal. Y podemos ir avanzando. Yo creo que vamos a investigar primero esta estructura, chicos, que nos queda mucho más cerca que la estructura que tenemos a nuestro lado izquierdo. Muy bien, tengo, bueno, algo de cosas. Aguas, cuidado con estas arañas, genial. Y bueno, todavía seguimos teniendo una manzana de oro que nos va a ser muy útil si es que hay monstruos aquí adentro con los cuales no querramos combatir. Y créanme que pueden ser bastantes, bastantes monstruos con los cuales no querramos combatir, que siguen siendo fuertes y vamos a necesitar nuestra manzana de oro. Oigan, allá al fondo también esa estructura se ve como muy cuadrada, ¿no? Cuidado con los zombies. Y esa estructura que está al fondo, entonces, muy probablemente, puede ser una base secreta de algún monstruo. Pues vamos a acercarnos a la base secreta, chicos. Wow, miren, allá hay dos ra... Wow, ¿qué son esos? Son como cenizas, ¿no? ¡Ah! ¿What? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Están cayendo rayos del cielo? ¿Quién me está atacando? ¿Es la luna que está atacándome? ¿Hay alguien en la luna atacándome? Ok, voy a utilizar... Eh, bueno, vamos a comer. Ok, 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 ok. ¡Me van a matar solo a rayos! ¿Hola? La manzana de oro la tengo aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí está. Fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues va a tocar entrar, entonces, chicos. Seguramente a lo mejor dentro nos podremos refugiar. Pero... ¡Ah! Ok, cuidado. Mira, viene otro rayo por acá. Ok. Tenemos una espada super OP. Entonces, probablemente si entro me podré refugiar... ¡Ah! ¡Es Bob.exe! Ok, vamos a acabar con Bob.exe. ¡Dios mío! ¡Bob tiene mucha vida! ¿Habían visto? ¡Ah! Inclusive un Creeper vaca. Manzana de oro. ¿Dos corazones? ¿Hola? ¿Cómo tengo...? ¿Cómo tenía corazón y medio de repente? Ok. Supongo que tendremos que empezar a atacar. A ver, a ver. Aquí hay... Perfecto. Aquí hay bloques. Genial. Escucho un monstruo ahí adentro. ¿Ese puede ser Don Cangrijo el que está haciendo todo esto? Ok. Pero con Bob... Ahí está. Acabamos con Bob. Genial. Bob tuvo bastante vida. Vieron que todos los monstruos nos duraban muchos ataques y Bob solo nos duró... Bueno. Bob nos duró muchos ataques y los monstruos nos duraban uno o dos ataques. Ok. Entonces, pues tengo aquí todo esto. Genial. Muy bien. Ya tengo, bueno, antorchas. Eh... ¿Tengo más antorchas? No tengo más antorchas. Hay un monstruo hablando aquí cerca. No sé dónde estará, pero bueno. Vamos a seguir investigando. Hacia acá. Un esqueleto. Cuidado. Ahí está. Muy bien. ¡Hola! ¿Qué es eso? Eh, bueno. Esto que acaba de aparecer aquí no. Eso que apareció ahí al fondo es un Frostmaw. Es un... Bueno, chicos, para los que no conozcan y no hayan visto videos anteriores, estos monstruos han estado apareciendo últimamente en las bases secretas de los monstruos a los que voy a buscar. Estos monstruos llamados Frostmaw, de alguna u otra manera, son monstruos de hielo que, por alguna razón, logran sobrevivir en cualquier parte del mundo. Inclusive, ahora mismo en el desierto, que estamos a altas temperaturas, el Frostmaw, que es un... Bueno, un monstruo de hielo hecho completamente, logra sobrevivir sin derretirse. Inclusive, al lado de una chimenea, tomando calor el pana. Pues, tendremos que pelear contra él, pero... ¡Wow, wow, wow! Con mucho cuidado. Y es que nos quita bastante daño de ataque. ¡Miren! Hace que hay otra parte de la base secreta que no está visitada. ¡Hola! ¡Miren! ¿Aquí puede ser donde duerma de un cangrejo? ¡Hola! ¡Miren! Hay comida. Ok, voy a dejar esto. Hay una pala con eficiencia. Una con rimobilidad. Comida. La comida que me... Bueno, mira. Esta... Una poción que se llama Velocitas. Que es una poción energética, lo que dice ahí. Tenemos antorchas. Más comida. Oye, esto me gusta. Bueno, comeré un poco más de comida. Fenomenal. Y hay un monstruo hablando aquí abajo. Tengo que bajar lo más rápido posible, pero... ¡Hala! ¡Mira! No me habían dado cuenta. Hay como bloques de construcción que nos prohíben el paso. Pero nosotros venimos a investigar la base secreta de Don Cangrejo. Yo vengo a por todas. Bueno, si pudiera atacar a Frostmauve sería más sencillo, ¿no? Ok, miren. Logramos quitarle mucha vida. Pero él también nos quita mucha vida a nosotros. Entonces esto va a ser una batalla muy justa. Me voy a tomar esta poción de velocidad. No puede ser. Bueno, me da ceguera. Ya no me da ceguera. Y me da velocidad y prisa minera. Genial. Entonces puedo acercarme aquí. Y rápidamente pegarle con la velocidad y alejarme. ¡Pum! Como si fuera Flash. Ok, aún así logra pegarme. Pero logra asestarme muchos menos golpes. Eso sí es verdad, ¿eh? Logramos atacarlo un poco más. Me alejo. Comemos. Perfecto. ¡Ok! ¡Cuidado que me ataca! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahí está. Muy bien, Frostmauve. ¡Esta es la hora de tu fin! Bueno, bueno. Tal vez también sea la hora de mi fin. Porque miren cuánta vida tengo. Un poco más de comida. Y lo que me gusta de mi espada es que logro... Bueno, logro envenenarlo. Si es que no me congela. Logro envenenarlo. Y esto... ¡Ok! Corazón y medio. Tendremos que esperar unos segundos antes de volver a atacar. Pues ya con estos corazones creo que va a ser suficiente para poder acabar con Frostmauve de una vez por todas, chicos. O tal vez no. Tal vez necesite otro ataque. ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No, sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Logramos acabar con Frostmauve! ¡Wow! Miren, aquí está su alma que la logré consumir. Y tengo este y este que se llama Ice Crystal, este ítem. Que lo que hace supongo es que congela, ¿no? Pero bueno, al menos el fuego este no lo congela de momento. Supongo que congelará monstruos o algo así. Muy bien. Ahí vamos. Vamos a tapar todo esto, chicos. Genial. Ahí está. Así aparte me deshago de mi basura. ¿Y aquí qué hay dentro? Ender Pearl. Fenomenal. Y un escudo de color blanco. Inclusive una poción de regeneración. Esto nos va a ser de mucha ayuda. Vamos a seguir explorando esta Tangent. Que bueno, aparece un zombie con armaduras super OP. Genial. Y de este lado, bueno, hay algo de minerales por ahí. Aquí, bueno, un spawner de zombies. Zombies super OP seguramente. Y los cofres que hay. Eh, vida instantánea. Esta me gusta. Algo más de escudo. Pero bueno, escudos no es como que esté usando. Pero me lo llevaré por si acaso. Y ahí viene una horda de zombies. Y no son cualquier clase de zombies. Son estos zombies que vienen super chetados, super OP. Pues a acabar con ellos, chicos. Ahí vamos. Dios, son bastantes, ¿eh? Pensé que iban a ser algo menos, pero son bastantitos. Listo, acabados, chicos. Muy bien. Tenemos un casco. Perfecto. Voy a comer un poco más para poder seguir regenerándome. Y hacia nuestro lado izquierdo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos... Ahí está. Un spawner. ¡Oh, miren! Unas... Estas me gustan. Kitty slippers. Que valen los pies. Y miren, dice que si me lo pongo, los creepers ahora huyen de mí. ¡Y qué bonito me veo! ¡Miren esos pies! ¡Me veo fenomenal! Ojalá hubiera creepers aquí para probar eso. Y ojalá hubiera carbón para hacerme más antorchas. Aunque viéndolo bien, pues miren, me puedo robar mis propias antorchas que ya he utilizado anteriormente. ¡Genial! Entonces, con esto vamos a seguir abajo. En la base secreta de Don Cangrejo. Que hay aún muchos monstruos. Una antorcha por aquí. Pondré otra por aquí. Y ojo que aquí hay muchos monstruos. Otra por este lado. ¡Perfecto! Miren este... ¿Qué? Este zombie. Ok. Escucho ruidos allá al fondo. Y creo que ese monstruo dorado de ahí es el que ha estado lanzándome rayos lásers desde hace rato. Antes incluso de que entrara la base secreta. Tal vez no era Don Cangrejo después de todo. Tal vez solo eran aquellos que lo defendían. Vamos a romper el spawner para evitarnos problemas de zombies que, bueno, son bastante fuertes. Y miren, aquí hay más antorchas. Gracias a Dios. Una antorcha por aquí vendría bien. Otra aquí. Otra aquí. Y de las mismas del cofre me voy a llevar para poder seguir utilizando. Ahí estamos. Miren. A ver, esto no lo voy a ocupar. Esto no lo voy a ocupar. Ni esto, ni esto, ni esto. Todo esto no lo voy a necesitar. Así que mejor lo dejamos aquí. Ahora, vamos a ir a pelear contra Baraco. ¡Perfecto! Miren, ahí vienen. Ahí vienen sus súbditos. Y también hay... ¿What? Sus súbditos. Y también hay como una especie de zombie que es como una momia. El cual claramente podemos acabar rápidamente con su vida. Pero aún así, nunca había visto estos zombie momia. O sea, había visto los del Minecraft que son zombies del desierto, pero no estos zombies momia. Muy bien. Baraco, tendremos que pelear ahora tú y yo. Ok. De un ataque puedo acabar... Bueno, con sus súbditos tal vez de un ataque no. Pero le puedo quitar mucha vida de un ataque a Baraco. Más porque mi espada tiene efecto Wither. Entonces cada golpe que le hace esto sigue envenenado. ¡Y fenomenal! Pudimos acabar con Baraco en un 2x3, chicos. Y tenemos su alma incluso para poder transformarnos en él en un futuro. Tengo un mod que me permite transformarme en estos monstruos. Si quieren que hagamos un video transformándonos en ellos, dejen aquí abajo en los comentarios. Maga, transformate en... Y pongan su creepypasta favorito. Muy bien. Pues supongo que seguiré. Miren, vamos a probar nuestras botas. ¡Sí, miren! Los creepers huyen de nosotros con estas botas que tengo. No nos explotan. Me agrada, ¿eh? Ahora, izquierda o derecha. Esta es la izquierda. Yo creo que iré por la izquierda. Si el camino de aquí está abierto y este está cerrado, supongo que debe ser por no buenas cosas. Entonces, pues vamos a seguir avanzando hacia este lado. A ver qué nos podemos encontrar. Primero que nada voy a romper este spawner y acabar con este zombie que son muy fuertes. Muy bien, chicos. Vamos a empezar a... Ok, ¿qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? Y esa barra de vida encima mía. ¡Y miren este monstruo! ¡Que es como un Enderman! ¡Viene como de LED! ¡Es extrañísimo y es morado! ¿Dónde está ahora? Se teletransporta. Claro, porque viene como de los Endermans. Lo escucho a través de los bloques. Tal vez se teletransportó. ¿Qué es esto? Este no es el con el que estábamos peleando antes. Este no es con el que estábamos peleando antes, chicos. Pero murió. Murió ahogado. Miren este monstruo. Ok, murió ahogado entre la lava y los bloques. Pero ese monstruo era bastante extraño. Uno de los monstruos inclusive con los que peleé se teletransportó. Y aquí parece ser que hay otro. Miren, este tiene muchos ojos. Este tiene muchos ojos. Ok. Este luce muy fuerte. Se teletransportó hacia arriba también. Ok. Tal vez nos tuvieron mucho miedo. ¿Comeré? ¿Y de este lado qué tengo? Ok. Tengo un spawner que acabaré con él. Voy a acabar con el esqueleto. Voy a acabar con la araña. Ok. Muy bien. Adiós, esqueleto. También tú. Y aquí dentro de los cofres, ¿qué tengamos? Protección contra proyectiles. Papas. No me interesa. No me interesa. Vamos a acabar con este spawner. Perfecto. Acabamos con este spawner y luteamos los cofres. Que tampoco están tan interesantes. Tocará seguir investigando en la base secreta. Pues ya vamos al segundo nivel y no me puedo encontrar con Don Cangrejo ni con ninguno de los personajes de Bob Esponja. Solamente nos encontramos con Bob Esponja en la entrada. En este cofre tampoco encontramos... Bueno, bloques. Los bloques sí son útiles. No puedo encontrarme con ningún personaje de Bob Esponja, chicos. Por alguna razón. O sea, solo Bob Esponja en la entrada. Y Don Cangrejo ni Calamardo ni ninguno de estos. Tal vez están mucho más abajo en los niveles de esta base secreta. Así que tendremos que seguir investigando. Muy bien. Antorcha de este lado. Antorcha de este lado. Y a nuestra izquierda tenemos un spawner. Un spawner con el cual vamos a acabar rápidamente con los monstruos. Genial. Inclusive con las arañas también. Bueno, con todos los monstruos en general. Quitamos el spawner. Una antorchita por aquí. Y tenemos una manzana de oro. Genial. La manzana... Bueno, la manzana de oro la vamos a guardar. Tal vez nos encontramos monstruos más fuertes más adelante. Tenemos enderpearls que nos servirán para escapar. E inclusive tenemos todavía las pociones de regeneración, si no mal recuerdo. Que de hecho las estoy viendo en este mismo momento en el inventario. Así que ahí siguen. Uf, las arañas venenosas sí que son un problema. Vamos a romper su spawner. Tengo dos corazones. Ok, poción de regeneración, pero ya. Ok, vamos a regenerarnos. Y mi veneno, ok, da un espadazo y el veneno. Las arañas mueren, se dan cuenta. Somos bastante fuertes con nuestra espada. Un poquito más de comida. Más arañas venenosas en el techo. Con las cuales tendremos que acabar. En los cofres no hay nadie. Bueno, hay entorchas ahí para lootear. Lo cual sí me interesa, la verdad. Y vamos a cerrar. Bueno, si me deja salir esta telaraña. Temporalmente este hueco que es de donde vienen las arañas. Ahí está. Así no nos podrán disparar. Muy bien, vamos a acabar también con este esqueleto. Con este otro que tiene escudo. Y vamos a romper su... Ahí está. Su spawner. Mmm, no hay nada interesante para lootear de este lado. Quiero encontrarme con monstruos que sean realmente fuertes. Que presenten... ¡Oh! ¡Un reto! Justo como este. Aquí está Calamardo. Muy bien, muy bien. Miren con qué velocidad se mueve. Y es bastante alto. Ok, estos sí me quitan vida. Miren cuánta vida tenemos. Ok, 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 ok. Vamos a comernos la manzana de oro. Dije que la iba a guardar, pero yo creo que este es el momento donde utilizarla. Nos estamos encontrando literalmente con Calamardo. Ok, vamos a pelear contra él. Los zombies también que le están ayudando son bastante fuertes. Muy bien. Calamardo, I'm so sorry for you, boy. Tengo que acabar contigo. Listo. ¡Uf! Esto sí que fue un reto. Se movía bastante rápido. Seguirlo con mi vista fue complicado. ¿Qué acabo de ver? ¡Ese es Don Cangrejo! Tendremos que ir a pelear con Don Cangrejo, chicos. Vamos, voy a tapar la entrada para que más mobs no vengan. Ok. Este creeper que va es... Ok, cuidado, 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 cuidado. Este creeper va a huir de nosotros, así que no hay que preocuparnos por el creeper. Hay que preocuparnos por Don Cangrejo. ¡Miren cómo se mueve esa velocidad! No puedo escapar de él. Ok, si me meto aquí adentro... ¡Ahora sí sabe saltar! Ok, lo dejamos ahí. Poción de healing. Listo. Genial. Vamos a comer un poco. Me hubiera guardado la manzana de oro para este momento. No sé qué tan fuerte sea Don Cangrejo, pero los monstruos que están alrededor no lo son. Mira a este creeper y mira a este zombie tonto. Tal vez Don Cangrejo confía tanto en su fuerza que no puso monstruos que lo defendieran. Aunque claro, con todos los monstruos que lo estaban defendiendo antes, Don Cangrejo se confió, chicos. Así que espero les haya gustado este video de base secreta de Don Cangrejo. Y comenten aquí abajo de qué personajes les gustaría que buscáramos su base secreta. Puede ser mismo de Plankton, que creo que es el único que no he hecho de los personajes de Bob Esponja. Puede ser uno de Maga.exe o puede ser de algún otro personaje que sea su favorito. No sé, Sonic. Bueno, aunque de Sonic ya hice un video de base secreta. Vayan a buscarlo por el canal. De momento esto sería todo, chicos. Espero les haya gustado. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video, mis niños. Bye, bye.